Muy buenos días hermanos en Cristo y María, bienvenidos todos a la casa del Señor. Nos ponemos de pie por favor para comenzar con la oración de la etapa de la comunión. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos y bendecimos porque hemos podido ver y escuchar como discípulos misioneros tus maravillas en nuestra diócesis de Ponce. Camina nuestro centenario, impulsa en nosotros la corresponsabilidad y ayúdanos a testimoniar en la comunión que nos invita a participar en la misión. Amén. Pueden sentarse por favor. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a vivir en comunión y misión. San José, ayúdanos a vivir en comunión y misión. San Juan Diego, Beato Carlos Manuel. Y continuamos practicando el lema del CAM. América con la fuerza del espíritu, Américas con la fuerza del espíritu, Américas con la fuerza del espíritu, Intenciones de la Santa Misa en la mañana de hoy. Por Reinaldo Morales Feliciano. Por los once meses de Pascua de Alberto Miguel Soliván Feliciano. Por los diez meses de Pascua de Juana Rivera. Por los treinta años de la Pascua de José L. Correa. Por los dos años de Pascua de Jorge Alicea. Por Teresa Vega Miranda. Por la intención por Carmen Monserrate y difuntos de la familia. Por Pablo Sálamos, dieciséis años de su Pascua. Por Ibelis Sálamo, por sus seis años de Pascua. Por la salud de Lourdes Vélez Andino. Novenario, Esther Rivera Figueroa. Por René Santiago Lebrón. Por René Santiago Malave. Por René Santiago Malave. Por René Santiago Malave. Gracias. 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 Jesús envía a sus mensajeros los profetas y el pueblo no los escuchaba y los mataba. Es lo que Jesús nos dice también en el Evangelio. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Es una invitación a la conversión más profunda, la de hacer siempre el bien y no caer en el pecado de la omisión. Es una llamada a acercarnos a la luz de Dios y ser luz para los demás por medio de nuestras obras, para la gloria de su nombre. Palabra clave, omisión. Se puede definir como la abstención de hacer o decir algo. También es una falta, un descuido o una negligencia por parte de alguien encargado de realizar una tarea y que no la realiza. Oración para el gesto. Espíritu Santo, ven a mí. Ayúdame a no omitir el bien que pueda realizar. Amén. Misión, reflexionar en su rincón cuaresmal con la oración de contrensión. Gracias. 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 su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de las crónicas. En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según las costumbres abominables de los paganos y marcharon a la casa del Señor que el Señor había conservado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, depreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas hasta que la ira del Señor se encendió sin remedio contra su pueblo. Los caldeos incendieron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos y a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta la llegada del reino de los persas para que se cumpliera lo que Dios por boca de los profetas, del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todos sus reinos. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. He me encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de ustedes pertenezca a su pueblo, que parta hacia allá y que Dios los acompañe. Palabra de Dios. Que no me olvide de ti, Señor. Que no me olvide de ti, Señor. Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que no me olvide de ti, Señor. Allí los que nos desportaron, nos invitaron a cantar nuestros opresores, a divertirlos. Cantemos un cantar de Sion. Que no me olvide de ti, Señor. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me olvide de ti, Señor. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Si no me pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que no me olvide de ti, Jerusalén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia están ustedes salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así quiso mostrar a los siglos venideros la inmensa riqueza de su gracia, por la bondad que nos manifestó en Cristo Jesús. Por la gracia, en efecto, han sido salvados mediante la fe. Y no se debe a ustedes, sino que es un don de Dios. Y tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir. pues somos obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Si no le con la palabra que sale de la boca de Dios El Señor está con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a Dios Si no para que el mundo se salve por medio de él El que cree en él no será condenado Por el contrario, el que no cree ya está condenado Porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios El juicio consiste en esto Que la luz vino al mundo Y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz Porque sus obras eran malas Pues todo el que obra perversamente detesta la luz Y no se acerca a la luz Para no verse acusado por sus obras En cambio, el que realiza la verdad Se acerca a la luz Para que se vea que sus obras están hechas según Dios Palabra del Señor Mis hermanos, el Evangelio de hoy Jesús nos presenta un resumen de todo el mensaje de los evangelios En las palabras donde él dice Dios envió al mundo por amor Y lo envió al mundo para que el hombre que crea en él no muera Sino que tenga vida eterna Tanto amó Dios al mundo Que ese Hijo muere en la cruz Para que nosotros tengamos entonces Esperanza de salvación Esa muerte en la cruz Es lo que nos da a nosotros Esa esperanza de salvación Y desde ese momento en que Cristo muere en la cruz La cruz se convierte entonces para nosotros El signo de nuestra redención Una cruz que debe estar en todos nuestros hogares En un lugar digno Cosa de que cuando entremos en el hogar Podamos ver ese signo de nuestra salvación La cruz que desde el comienzo de nuestra vida cristiana Fue ungida en nuestra frente con el óleo del crisma Y fuimos consagrados Cristo Quien es sacerdote, profeta y rey Es la cruz que nos ha acompañado durante toda nuestra vida de oración Porque todas nuestras oraciones empiezan con la señal de la cruz Es esa cruz que preside nuestra liturgia Siempre que celebramos este sacrificio de la misa Una cruz que cuando comenzamos la cuaresma También se nos señaló con esa cruz con cenizas Es la cruz que el día del viernes santo Nosotros vamos a venerar Como signo de nuestra salvación Esa cruz Es un signo tan rico Tan grande Que es algo que nosotros Debemos entender Su instancia En nuestras vidas Aquí yo tengo una cruz Ustedes dirán Que cosa Ridícula Pero Después les hago la historia La cruz para nosotros Mis hermanos Tiene que ser algo que nos acompañe En todo momento Y que nos vaya recordando Eso por lo que Jesús murió en la cruz Murió por nuestros pecados Y la humanidad Todavía sigue pecando La primera lectura Nos habla De ese pueblo Que después de haber visto La gloria de Dios El poder de Dios Se olvidó De la alianza Que había hecho Con ese Dios Y se dio A adorar Ídolos Y por su pecado Las consecuencias De ese pecado La ciudad De Jerusalén Fue destruida Y el pueblo Fue llevado entonces Al exilio Pero aún Después de tanto pecado Dios Siempre viene En rescate Del pecador Y le da entonces La oportunidad De reparar Su pecado Y así Dios Inspiró En ese Rey Pagano Para que Ese pueblo Regresara A Jerusalén Para reconstruir La ciudad Para reconstruir El templo De Dios Y así es Como Dios Obra Con cada uno De nosotros Nosotros Le damos La espalda Por el pecado Y él Vuelve de nuevo Y nos busca Para darnos Para darnos El perdón Que nos Abre las puertas A nuestra salvación Porque Sin perdón Con pecado No hay salvación Y todo eso Lo hace Jesús Por medio De su muerte En una cruz Pero la cruz Tiene mucho Más significado La cruz Representa Para nosotros El mandamiento Más importante De la ley De Dios Que es El amor A Dios Junto Con el amor Al prójimo A nuestros Hermanos Cuando Contemplamos Una cruz Vemos Este palo Vertical Que representa Nuestro amor A Dios Pero no solamente Nuestro amor A Dios Sino también El amor De Dios A nosotros Porque gracias A que Dios Nos amó Primero Nos da entonces A nosotros La capacidad Para amarlo A él Y no solamente La capacidad Para amarlo A él Sino también Para amar A nuestros Hermanos Y ese amor Al prójimo Está sujetado A ese amor De Dios A ese palo Vertical Aquí representado Con un nudo Grande Más grande Exagerado Pero así es que Debe ser Nuestro amor Al prójimo Agarrados Al amor De Dios Para que podamos Nosotros Demostrarle Nuestro amor A través Del amor A nuestros Hermanos Y ese amor Al prójimo Tiene que Balancearse En ese amor Que Dios Ha tenido Para con nosotros De él Es que recibimos Ese gran amor Con el que nos amó Pero la cruz No solamente Representa Todo eso Más todavía La cruz Es el requisito Que Dios pone Que Jesús pone Para que Todo discípulo Pueda ir En pos de él Cuando nos dice El que quiera Venir detrás De mí Se niegue A sí mismo Que cargue Con su cruz Y me siga Y por eso Dios Ha puesto Sobre nuestros Hombros Una cruz La cruz Que cada uno De nosotros Puede cargar Ni muy grande Ni muy pequeña Ni muy pesada Ni muy liviana Sino Aquella que Se ajusta A nuestra Condición humana Y por eso Todos Tenemos Una cruz Diferente Porque todos Somos diferentes Y a veces Cuando miramos La vida De una persona Y vemos La cruz Que cargan Pensamos Que cruz Tan pesada Yo no podría Cargar con esa cruz Es que no puede Porque no puede Dios te dio Tu cruz Para la persona Que puede cargar La cruz pesada El Señor Le da la fuerza Que necesita Para cargar Con esa cruz Pero es la cruz Que el Señor Nos ha dado Y va Conforme A nuestra Condición humana Por eso Hablamos De ese cuentito Que a mí me gusta Mucho Estoy seguro Que ustedes Lo conocen Este hombre Que quería Cambiar La cruz Que cargaba Porque pensaba Que era Muy pesada Para él Y Jesús Se le aparece En el sueño Y le dice Pues ven conmigo Vamos a cambiar Tu cruz Y entran En este Almacén De cruces En el cielo El Señor Le da La cruz A un ángel Que se la lleva A almacenar Y el hombre Va caminando Por estas Corredores Por estos pasillos Llenos De toda clase De cruces De todos Tamaños De todas Clases De todos Materiales Y va Probando Diferentes Cruces Y así Poco a poco Va caminando Todo el almacén Hasta que en un Rinconcito Ve una cruz Que le llama la atención Va Se la pone Se la pone a los hombros Y dice Esta es la que yo Quiero cargar De ahora en adelante Y Jesús le dice Estúpido Esa fue la cruz Que trajiste Cuando llegaste Porque el Señor Nos da la cruz Que cada uno Puede cargar Y porque nos conoce Nos da precisamente La cruz Que nos Lleva bien La cruz Que podemos cargar Hasta el final De nuestro camino A mí me dieron Esta cruz Usted pensará Es fácil De cargar Sucede Que en una ocasión Terminada La misa Estaba saludando La gente A la salida Y viene Este nenito Nenito De quizás Cuatro o cinco años Y viene Y me dice Padre Esto es para usted La hice Para usted Y dice ¿Qué es esto? Y me dice Estas palabras Padre Esta es la cruz Que Jesús Quiere que usted Cargue Cuando me dijo Esas palabras ¿Por qué este niño Me dice eso a mí? Una cruz Algo raquítica Dos palos Amarradas Con un cable Eléctrico Yo le di las gracias Y cuando termina La misa Y voy A mi cuarto Cojo la cruz Y la tiro Sobre el escritorio Y me olvido De ella Pero después De esa noche Cuando tengo Que levantarme Para ir al baño Abro la puerta Y la luz De la luna Ilumina Esta cruz Sobre el escritorio Y a mí me pareció Que la cruz Como resplandecía Quizás me lo imaginé Quizás estaba Todavía dormido Pero a mí me gusta Pensar Que el Señor Me estaba llamando La atención A esta cruz Y cuando tomé La cruz Entonces Esa noche Empecé a pensar En todas las personas Que yo cargo En mi ministerio Representadas En esa cruz Esta cruz Ha estado conmigo Más de 30 años Y todavía sigue Encima de mi escritorio Junto a la cruz Que tengo en el cuarto Y cuando me muera Seré enterrado con ella Porque esto es Lo que significa La cruz para mí Y esa cruz Que cada uno De ustedes carga Tiene que tener Un significado especial Y tienen que tener Un amor especial A esa cruz Que el Señor Les ha dado Y así como Jesús Abrazó la cruz Y la cargó Hasta el Calvario Así nosotros Tenemos que cargar Con nuestra cruz Amándola No importa La cruz que sea Sea bonita O sea fea Sea pesada O sea liviana Pero esa es La cruz Que el Señor Te ha regalado Recibela entonces Como un regalo Y mira En esa cruz El amor Que Dios te tiene Porque tanto Amor Dios al mundo Que murió En la cruz Por nosotros Que Dios Les bendiga Proclamemos ahora Todos Nuestra fe Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra De todo Lo visible Y lo invisible Creo En un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido Del Padre Antes de todos Los siglos Dios De Dios Luz De luz Dios Verdadero De Dios Verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien Todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajo del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se hizo Hombre Y por nuestra Causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Pateció Y fue Sepultado Y resucitó A ser día Según las Escrituras Y subió Al cielo Y está Sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá Con gloria Para juzgar A vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Oremos hermanos A Dios Nuestro Padre Rico en misericordia Por la iglesia En su avance Por el desierto De la cuaresma Hacia la luz De la Pascua Roguemos Al Señor Por los que buscan Sinceramente Una luz En su vida Roguemos Al Señor Por los que se alejan De la luz De Cristo A causa del mal ejemplo De sus hermanos Cristianos Roguemos Al Señor Por los que sin fe Presumen Salvarse Por sí mismos Con sus obras Roguemos Al Señor Roguemos Al Señor Por las intenciones De la iglesia Diosesana El sínodo El sexto congreso Americano de misiones El congreso eucarístico Y el centenario de la diócesis Escucha nuestras súplicas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Junta María Venimos a ofrecer Divino de amor Junta a los hombres Venimos a ofrecer La alegría Y el dolor Y el dolor Más que ocurra El milagro Señor Más que ocurra El milagro Otra vez Más que ocurra El milagro Señor Más que ocurra El milagro Otra vez Con amor eterno Venimos a ofrecer Lo que somos Y queremos ser Tú estás presente En nuestro andar Por eso queremos Amar y acenhebrar ¿Qué harás El milagro Señor ¿Qué harás El milagro Otra vez ¿Qué harás El milagro Señor ¿Qué harás El milagro Otra vez Más que ocurra El milagro Señor Más que ocurra El milagro Otra vez Más que ocurra El milagro Señor Más que ocurra El milagro otra vez Oremos todos mis hermanos Para que este nuestro sacrificio Sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso Te presentamos con alegría Señor estos dones Para la salvación eterna Ayúdanos a celebrarlo con fidelidad Y ofrecerlos dignamente Por la redención del mundo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque has establecido generosamente Este tiempo especial de gracia Para purificar el corazón de tus hijos De modo que libres de todo afecto desordenado Vivamos las realidades temporales Pero aliviéndonos a las eternas Por eso con los ángeles y los santos Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Rey del universo Que nos está el cielo y la tierra De tu gloria Hosana, 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 Hosana En el cielo Hosana, Hosana, Hosana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana y del cielo Hosana, Hosana Hosana, Hosana, Hosana En el cielo Hosana, Hosana, Hosana Hosana, en el cielo Así Padre Onipotente Te bendecimos por Jesucristo Tu Hijo Que ha venido en tu nombre Él es la palabra de salvación Para los hombres La mano que tiendes a los pecadores El camino que nos conduce a tu paz Cuando nos habíamos apartado de ti Por nuestros pecados Nos reconciliaste contigo Para que convertidos a ti Nos amáramos unos a otros Por tu Hijo A quien entregaste a la muerte Por nosotros Y ahora celebrando La reconciliación Que Cristo nos trajo Te suplicamos Que por la efusión De tu Espíritu Santifiques estos dones Para que se conviertan En el cuerpo Y la sangre de tu Hijo Que nos mandó celebrar Estos misterios Él mismo cuando iba a entregar Su vida por nuestra salvación Sentado a la misa Tomó pan en sus manos Le dio gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz De la bendición En tus manos Te dio gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Así al celebrar el memorial De la muerte y resurrección De tu hijo Que nos dejó esta prenda De su amor Te ofrecemos Lo que tú nos entregaste El sacrificio De la reconciliación Perfecta Te pedimos humildemente Padre Santo Que nos aceptes También a nosotros Junto con tu hijo Y en este Banquete de salvación Concédenos El espíritu Que haga desaparecer Toda enemistad Entre nosotros Que este espíritu Haga de tu iglesia Signo de unidad E instrumento De tu paz Entre los hombres Y nos guarde En comunión Con nuestro Papa Francisco Nuestro obispo Rubén Con los demás obispos Y con todo Tu pueblo santo Recibe en tu reino A nuestros hermanos Que se durmieron En el Señor Y a todos los difuntos Cuya fe Solo tú conociste Así como nos has Congregado aquí Ahora En torno A la mesa De tu hijo Reúnenos Con la hermosa Madre de Dios María Santísima Con San José Su esposo Con los apóstoles Y todos los santos Reúne también A los hermanos De toda raza Y lengua En el banquete De la unidad eterna En los cielos Y la tierra nueva Donde brilla La plenitud De tu paz En Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos Todos los siglos Amén Llenos de alegría Rezamos como Jesús mismo Nos enseño Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga vosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos de Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Cruyentes 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 Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tu que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Démonos fraternalmente La paz Dios me lo bendiga 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 El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Poderos de Dios Que quitas Del pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 No estoy Diziendo De este Soy mi casa Pero una palabra Que ya no se va a pasar Amén Gracias. 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 Padre que iluminas a todo hombre que viene a este mundo, te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de tu gracia para que aprendamos a amarte de todo corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Avisos para la mañana de hoy, la Santa Misa. La limpieza del templo parroquial le corresponde esta semana al Movimiento Juan 23. Reunión de coordinadores del Grupo de la Divina Misericordia el lunes 11 de marzo a las 12 y 30 en el Salón Pío. Caminata penitencial y viacrucis el viernes 15 de marzo partiendo desde el parque de las 80 a las 6 de la tarde. Gracias. Invitamos a la feligresía a participar el sábado 16 de marzo a las 2 de la tarde del retiro de cuaresma. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos. Pueden inscribirse a través de nuestra página de Facebook. También pueden llamar a la oficina para anotarse. Donativo 5 dólares. Favor de traer su Biblia. Dios te da herramientas para fortalecer la fe. Aprovechalas. El día del retiro no habrá misas en las capillas sabanayana y plena, ni en el templo parroquial a las 4 de la tarde. Invitamos a la feligresía a participar todos los martes de la adoración eucarística diosesana en la parroquia La Merced de Ponce. A nuestra parroquia se le ha asignado el turno de 2 y 30 a 1 y 30 de la tarde. Acompañemos a Jesús sacramentado junto a nuestros hermanos de las otras parroquias y hagamos un verdadero camino sinodal en nuestras vidas. Pedimos a todos los coordinadores a realizar un inventario de sus capillas para ser entregado lo más pronto posible en la oficina parroquial. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Padre protege a quienes te suplican, sostén a los débiles y vivifica siempre con tu luz a quienes caminan en las sombras de la muerte. Con tu clemencia, apáltalos de todo mal y a los llegar a la plenitud de tus bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que Dios Todopoderoso les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Amén. 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 Amén.